Bienvenidos a nuestro canal Salud y Belleza, donde encontrarás todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo y por supuesto, nuestra mente. También encontrarás remedios caseros, tips, consejos, recomendaciones, anécdotas y testimonios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Acompáñame hasta el final, te diré exactamente cómo curar la gripe. Algunas excelentes opciones de remedios caseros para disminuir los síntomas de la gripe, del resfriado común o de la gripe H1N1 son tomarte de limón, de equinácea, de saúco, de tilo o de ajo, debido a que estas plantas medicinales poseen propiedades antiinflamatorias que ayudan al organismo a aliviar los síntomas típicos y mejorar el malestar. Aunque en la mayoría de los casos de gripe mejoran sin un tratamiento específico, siempre es importante consultar un médico general para identificar el problema e iniciar el tratamiento más indiciados. El té que se indica a continuación no debe sustituir el tratamiento médico. Té de jengibre es el mejor remedio casero para tratar la gripe. La combate de manera efectiva por tener propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas que potenciados con la miel y el limón ayudan a disminuir los síntomas de la gripe mucho más rápido. Ingredientes 1 cucharada de jengibre fresco 1 cucharada de miel 1 taza de agua hirviendo Limón al gusto Modo de preparación Picar 1 cucharada de jengibre fresco y agregarlo a la taza de agua hirviendo, dejarlo en reposo durante 10 minutos, colar y añadir 1 cucharada de miel y un poco de limón. Gracias por tu atención y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para que seas notificado cada vez que subamos un nuevo video. También si es posible comentar y dar me gusta. Te lo sabremos agradecer, creando más contenido de valor para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!